Ay, la chucha, manito, me deja trarme, estoy mojando. Claro, pásele, ay, háganle un espacio al señor. Muchas gracias, manito, Dios lo bendiga y me lo cuide, a la verga, ¿por qué no entra esta mamada, hijo de perra? Ah, ay, la puta madre. Ah, no mames, está bien, señor. No se me preocupe, manito, ay, con permisito, jeje, ay, si me pueden traer una coquita pa'l susto, ah, 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 ah. X.